Los invitamos a disfrutar la segunda parte de esta gran fiesta desde la avenida 18 de Julio, donde se realizó el tradicional desfile de caballería. Más de 3.000 quinetes, más de 15 pajadas se hicieron presentes en lo que fue esta gran fiesta aquí en el departamento de Tacuarembó, en la patria gaucha. Bueno, acá el fogón de curtina está haciendo la recreación de la estación de Mansa Villagra, Florida. Da lástima, ¿no? Poquitos días y hay que romper todo. Digo, a mí me da más látido todavía porque pasé todo el proceso de la construcción, ya que era el coordinador. Sí, estamos enterrados, tenemos un pato al barro enterrado en ese pozo. Y va a quedar muy bien, esperemos que quede muy bien, ¿no? Bueno, yo estoy jurado de jinete y puntuevo el corcoviar del postro y la estresa del gaucho, ¿no? Para sacar el escorcovo. No, no, me fue muy bien, caímoslo. Ah, sí, sí, me cabeció acá. Me pegó de... Me acabó, me acabó, me acabó, me acabó. Volvimos a esta hermosísima fiesta, a esta fiesta tan emblemática del país. Después de dos años que estábamos ausentes en el escenario principal, pero volviendo hacia dos años al baile de la patria gaucha, que también se vive una fiesta tremenda, colaborizada. Así que bueno, contento de encontrar esta noche repleta de público. Es un honor poder representar a Patria Gaucha ahora en todo este año que me sigue. Bueno, en este momento, en razón de que este año se representa la niñez rural, van a pasar todos los paisanitos a representar a cada sociedad. Representación de paisanitos. Mucho calor con esa vestimenta. Sí. ¿Bastante? Sí. ¿No te gusta andar a caballo? Sí. Y sí, la mayoría de las cosas que hago es el gaucho. Estoy acá andando a caballo, presentándome, porque tengo que... Estoy desfilando así en la laguna y después agarramos para allá y sombramos un poco. Ahora agarramos para el ruedo. Hay muchos opinando a la vuelta. Ah no, Pinogro, pero somos todos. Somos todos cocineros, todos técnicos, todos jinetes, todos jurados.